Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como Tutu Porque no hay nadie como Tutu 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 Conectado como Tutu Si me daño suelo, guay tu No hay nadie como Tutu No te quiero pa' mi, mi Si me dices que sí, sí Me muero y me muero solo por ti Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo